...Pol de la Fuente declara a la selva misionera oficialmente como una maravilla natural argentina y entrega de la placa de las siete maravillas a Carlos Arce y José María Rúa. Qué orgullo que tiene la provincia de Misiones. Maravilla del mundo y mandan maravilla natural a la Argentina. Esto, las cataratas del Iguazú, maravilla mundial de la naturaleza. Quiero agradecer a todos por venir, quiero agradecer a los huéspedes del Gran Melia. Gracias por venir. Estamos celebrando el aniversario, el 8º aniversario de la elección de los russos de los russos como una de las nuevas siete maravillas de la naturaleza. Y también estamos honrando a la Misiones Forest como una de las siete maravillas de la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.